Bien, he estado nueve meses sin parecer ante medio de comunicación. ¿Y por qué se ha roto, o se va a romper ese silencio? Yo creo que con toda la seriedad del mundo, con toda la reflexión, estamos en un momento gravísimo en la historia del Estado. Bien, lo que se ha venido en llamar el Estado de Derecho, el Imperio de la Ley, el Orden y la Justicia, es un edificio cuarteado y resquebrajado, con riesgo de que se caiga en lo alto de la ciudadanía española. No estamos ante unos casos aislados de corrupción, sino de la corrupción como funcionamiento normalizado de grupos de presión instalados en las instituciones y también en los palacios de justicia. Esto es muy grave, muy grave porque se crea en la mentalidad de la ciudadanía un sentimiento de frustración cuando no de desencanto y de inhibición. Y ante eso hay que reaccionar. ¿Y quién tiene que reaccionar? Creo que en estos momentos la única capacidad que puede torcer el sesgo que esto está tomando reside en la ciudadanía. Hay momentos en los que los pueblos tienen que decir hasta aquí hemos llegado. Porque si no se hace nada, estaremos en una situación en la que los acusados y condenados por latrocinios no van a pisar la cárcel. Lo vuelvo a subrayar. Entre las condenas, los recursos al Tribunal Supremo, el paso de los meses y el olvido, muchos no van a pisar la cárcel. Y en todo caso se condenarán a terceros o cuartas filas. ¿Por qué? Porque la corrupción ya es un pacto político y económico de un conjunto de intereses que está funcionando en nuestro país. Es una gangrena institucionalizada. Esa gangrena puede llevar a un país en el que se instale como forma normalizada y aceptada en la torcilla ante una ciudadanía que va a estar impámida, en silencio, ayudando con su silencio a que esto se transforme en un estado de desecho. En consecuencia, si ustedes ven los documentos, al final hay uno que dice convocatoria. Eso es un manifiesto. En ese manifiesto se explica lo que queremos. Yo ruego que lo lean detenidamente. Y cómo queremos que se hagan las manifestaciones. ¿Por qué? En ese manifiesto solamente se ponen dos objetivos de lucha. A favor de la justicia y contra la corrupción. ¿Por qué? No hemos querido poner más reivindicaciones. Porque estamos haciendo un llamamiento a la ciudadanía que vota a la derecha. Y yo le digo como compatriota. Ustedes supongo que estarán a favor de la justicia y querrán que no haya delincuentes en nuestro país. Supongo. Luego, si es así, ustedes no tienen que poner ninguna pega en movilizarse como ciudadanos dignos, decentes y honrados para defender que la justicia se implante en nuestro país. ¿Por qué esto es un reto? Esto está por encima de la opción ideológica. ¿Hay alguien que esté en contra de que se implante la justicia? ¿Hay alguien que esté en contra de que se acabe con la corrupción? Aquí hay que ver ahora a la ciudadanía. No vale con protestar en bares, en tabernas o en lugar de trabajo. ¿Y cómo se puede movilizar la ciudadanía? En el manifiesto se coloca una alternativa que vede de lo mejor de la tradición española. Hay una referencia histórica. Claro, esto obliga a que fuerzas políticas, sindicatos, colegios profesionales, llamo la atención a colegios profesionales, llamo la atención y subrayo a la universidad, porque esto afecta a la vida pública, si hay esta gangrena que se está extendiendo, simplemente para poner un nuevo marco de legalidad, de legitimidad y de ética típica. ¿Que no es así? Pues veremos dentro de unos meses como los ilustres chorizos no pisan la cárcel. No nos quejemos después. Nuestro país está demandando en estos momentos una reacción cívica, moral y ética. Y no hay nadie con capacidad mayor que lo pueda hacer que la ciudadanía. Las fuerzas políticas pondrán y harán su apoyo. Los sindicatos también deberán hacerlo, pero sin la ciudadanía no hay nada que hacer. Pero además no solamente la ciudadanía. Piensen en los jueces, porque no todos cometen determinadas tropelías, en los jueces que quieren acabar con esto y que no encuentran el apoyo de su pueblo. Piensen ustedes en periodistas que están siendo amenazados porque sacan cuestiones de convicción. Se sentirán abandonados a la hora de seguir con su trabajo. Piensen ustedes en los políticos que son molestos. Se sentirán solos y aislados en la lucha contra la corrupción, porque su pueblo no los apoya. Y cuando esto sea así, y los magistrados y los fiscales que están cumpliendo con su obligación, vean que están solos y que su pueblo no los entiende, hemos llegado al final de todo. Entonces los delincuentes se habrán instalado como Pedro por su casa. La corrupción será nuestro modo de vida diario, nuestro hábitat, nuestro horizonte. Se acabó el Estado de Derecho. Hemos llegado entonces al final de una etapa. Esto es una advertencia que también lanzamos. También desde el conocimiento de otras épocas de la historia del mundo. Estamos en el final de una época. De una época caracterizada por lo que ustedes están viendo. No son casos aislados. Repito. Es una sistemática de trama organizada en las instituciones del Estado y en los tres poderes. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y que ha alcanzado ya a las más altas magistraturas del Estado a través de familiares. Esto es una realidad. Pues bien, convocamos al pueblo español en toda su amplia capa de ideas políticas. Porque para eso hemos puesto nada más que dos ideas y solamente que estas dos ideas. Para que medie y ponga pieza en pared ante esta situación. En estos momentos el pueblo ya tiene la rama. Esa es la verdad. Gracias.